Sí, yo he visto lo mismo, he visto lo mismo, estuve hace poco en Francia, también anduve en España a inicio en enero de este año y la ciudadanía externa que está en el extranjero sienten ese llamado de Chile de que es posible hacer los cambios. Ahí sienten que ven esa esperanza, esa intención que se respira en el corazón de los chilenos que comunes y corrientes porque aquí es un tema de un trabajo muy de los movimientos sociales. Entonces se ha logrado entender ese espíritu de que nos podemos unir y que podemos hacer los cambios que nuestro país necesita en materia de paridad, en materia de plurinacionalidad, en materia de derechos de la naturaleza y fundamentalmente de los derechos sociales. Gracias. Gracias.